yo tenía mucho tiempo que no hablaba como voy a hablar hoy en día voy a hablar sobre roche sobre el alfa sobre lo foque y sobre osuna vi un comentario comentario que me pareció muy interesante muy interesante acerca de que foque dijo que él sentía odio por roche porque roche le había faltado faltado a su madre cuando su madre estaba un poco enferma en diciembre pasado sabe muy bien lo que significa tener a su madre enferma en diciembre tu madre que entonces su cena que está pues guau te saben que le mentó la madre ese vídeo onda por ahí de cuando él se quillo con el señor al ofoque porque ustedes recuerdan que en diciembre el alfa bajo prd y foque como es normal estuvo con el señor alfa una cosa que lleva haciendo hace diez años hace diez años porque lleva eso haciéndolo cuando la alfa está en el revés porque está con él algo nuevo la qué pasa que yo me puse a analizar profundamente al punto de que yo terminé en un en una definición de lo que se llama respeto hola y eso viene en cierto modo como una forma de uno no no criticar porque eso está criticando colegas eso no está bien o sea no critiquen a sus colegas y usted abogado no esté criticando o por lo menos de manera pública no te criticando pero yo sentía lo foque muy sincero lo que le expresaba y eso de que quiere meter chisme con el alfa eso es muy serio el alfa es un tipo muy real y el alfa no le gusta esa vaina diga que le vayan con chisme el alfa un hombre que si tiene la oportunidad de darle un consejo a roche y se lo da de ayudarlo no porque como muy bien dice foque si ese tipo nosotros lo ayudamos ese tipo es capaz de cortarnos la cabeza a los dos sí porque el que alimenta a roche está alimentando un cuervo roche lo más cuervo del mundo y mucha gente me critica que yo iba una campaña en contra coño pero recibe mentó la maya mí también y él no sabe mi situación y yo nunca le mentó a la madre a él y ni quiero hacerlo ni lo voy a hacer porque el que menta a la madre de otro es una persona con pocos recursos para tu cocos recursos en todo no tiene nada porque se bajar muy bajo entonces el chimoteo son está bien te está diciendo llevando chimes de que pero ayudarlo no se puede ayudar no se puede ayudar ese tipo porque si ese tipo tuviera poder realmente porque no tiene poder el único poder es que te puede encontrar y solo solo indefenso con 23 tigres hacerte una vuelta y ya pero no me ha de ahí y eso realmente no le funciona porque usted sabe muy bien como nosotros somos como nosotros nos movemos y con que nos movemos nosotros no nos movemos con cuchillito nada de eso se lo he dicho todo el que viene a amenazar que tengan chalecos que tienen que tengan acá 47 para arriba porque no van a poder pero uno no anda buscando es pero no se cuida porque mucha gente loca que le encanta coge sonido pero que voy a entrar por dios son acá 47 de mentira sí verdad donde mentira no tenemos nada de eso pero no juegan qué pasa que foque tiene que darle banda roche fue que darle banda roche ya doctor natra usted también nabil pacha jessica todos de él le manda a roche ustedes no pueden creer que ustedes son el centro del universo y que que hace lo que ustedes quieran por más buena voluntad que usted tiene porque yo también le he tenido esa voluntad yo le he tenido esa voluntad de que tipo cambie pero déjenlo uno no puede ser tan egocéntrico en esta vida yo soy un egocéntrico porque yo he querido que ese sujeto cambie y no lo vean del punto de vista nuevo porque aconseje ese sujeto no significa conocer o céntrico si uno es egocéntrico y todo el que está en las redes sociales es egocéntrico porque automáticamente yo le digo una gente suscríbanse a mi canal escúchenme presten atención estoy siendo egoísta con la atención de ustedes quiero que ustedes estén pendiente de mí si no fuéramos egocéntrico ninguno de nosotros tuviéramos saliendo frente a la cámara para estar en el medio para informar para hacer cualquier cosa que ser egocéntrico entonces uno puede ya pedir la atención del público verdad del público pero no puede estar pidiendo la atención de otra persona como uno a uno no le gusta que le digan lo que uno tenga que hacer verdad estamos claro la a mí no me gusta que me digan lo que tenga que hacer y a ustedes tampoco le gusta que le digan lo que tengan que hacer está bien que usted se lo diga una sola vez mira agradecido pero una campaña constante que deje de eso que deje de publicar que deje de hacer life yo yo lo he hecho y yo cuando vi eso yo dije miren yo dije yo mismo dije mira mírame mírame a los ojos aunque no me estés mirando y de qué vale uno está aconsejando una gente así uno tiene que tratar de aconsejar a la gente de uno a los sobrinos a los hijos o a la población en general pero no una sola persona de que pública ya eso de roche haber dicho que se quería casar con una extranjera para conseguir usted sabe que ya eso lo tiene a él jodido a nivel de visa porque ya están pensando los americanos lo que le pueden dar visado americano tú sabes que lo que están pensando ellos que este tipo es capaz de lo que sea es capaz de lo que sea por llegar a los eeuu o por llegar a europa pero en este caso eeuu donde tiene la situación que no le quieren dar visa porque ya el viajado a europa entonces vamos a entender que es importante para nosotros y que no es importante el mismo foque sabe muy bien que cuando el enemigo de uno la está cagando no tiene que dejarlo tranquilo y decir si tú estás bien sigue así porque tú sabes muy bien eso busca el manual cuando el enemigo de uno le está cagando uno tiene que dejarlo aprendanse eso no se pongan hasta aconsejando de que aconsejando bajo de gente ese tipo de personas de usted lo quiere joder usted lo ataca por otra vía pero no aconsejando lo porque usted está regalando la herramienta y cuando tú dices cuando santiago dice con mucho respeto coño este muchacho que esto y los otros mi hermano si este muchacho tuviera todos yo no lo ayudo tú lo está ayudando cuando lo está aconsejando brother realmente el error de nosotros y tu foque hiciste un vídeo y habla de él entonces tú eres el número uno a nivel de comunicación en república dominicana eso no se le va a negar nunca a usted cuando hablo de usted por respeto porque tú sabes a foco yo siempre le digo de usted yo a foco no lo trato como un igual que es lo que es lo que es como un teta pero mano vamos a soltarlo vamos a hablar de él pero para criticarlo para decirle que está haciendo la cosa mal y si está haciendo la cosa bien uno lo dice pero no vamos a poner una persona que está cometiendo errores de que quiere que cambie de que cambie esa forma no no pacha pacha tiene otro tipo de mentalidad pechando del mundo urbano ni jessica tampoco lo urbano a hizo nabil que un dj urbano doctor nastra y foque yo sé que fue doctor nastra lo sé con muy buenas intenciones pero no 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 vale la pena no vale la pena que osuna que grave con el perfecto que grave eso eso es verdad son situaciones de osuna esos son situaciones de osuna osuna está grabando una producción y quiere grabar con altito dominicano y así como él graba con gente del coro de foque también que grabe del alfa y foque que grave también con gente del coro de él desde el roche y que cante que cante con él con la cabeza ese muchacho está pasando embriagado él está embriagado que deja que se le vaya a su borrachera hay que dejar que se le vaya a su borrachera cuando se le vaya a la borrachera cuando el éxito él vea que ya no va a continuar entonces ahí él va pero me va a analizar tú tienes que darle una etapa de escasez esa etapa de escasez hay que dejar que llegue a su etapa de escasez y él está en un proceso de escasez porque muy bien mencionó foque hace un año no necesitaba discutir pelea con gente para promocionar un tema él no tiene que poner a su grupo de fanáticos mis queridos guaguaguá a que estén publicando uva entonces cuáles son los recursos cuál va a ser va a tirar el tigre ahora que lo que tigre y va a poner mucho tigreito en instagram cuál va a ser lo próximo van a empezar de que explota el día empezaba todo el mundo mandarle día en a todo el mundo para que la gente se entere de que usted tiene un tema de tírame el día no porque así no va a ser porque soy privado eso es algo público hoy este vídeo da para todos dos partes pero nada de buena fe o sea no no te lo escribo no te mando una nota de bonita ya porque yo me da vergüenza hacerlo eso de que privado y el privado me da vergüenza que públicamente escribirle a fogar un muchacho privado me da vergüenza porque no me siento con esa confianza ustedes me entienden que hemos compartido una que otra vez pero no me siento así que foque suelten más de tigre men así que saben suscribirse al canal y lo mejor la próxima